La lucha contra las pandillas y el narcotráfico fueron los temas principales del primer encuentro bilateral entre las autoridades de seguridad de El Salvador y Guatemala, en busca de unir esfuerzos y evitar que miembros de grupos criminales lleguen al país vecino, en busca de refugio para evitar la justicia salvadoreña en medio del régimen de excepción. Y pues nosotros de parte de la delegación guatemalteca mostró nuestra mejor disposición para colaborar en la medida que las normativas vigentes en nuestro país nos lo permiten. Estamos nosotros atendiendo esa problemática de manera responsable bajo nuestras normas, bajo nuestros protocolos, y hemos desplegado alrededor de la frontera con El Salvador a la Policía Nacional guatemalteca y al Ejército de Guatemala. Con relación al tráfico de drogas, el ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, dijo que muchos de los ilícitos llegan de países vecinos, por lo que es necesario incrementar la seguridad para reducir el narcomenudeo controlado por las pandillas. Pero me refiero al tráfico de drogas, específicamente la marihuana, y de drogas sintéticas que mutren a las pandillas en El Salvador. Nosotros hemos estado analizando con inteligencia y viendo para la situación que la mayor cantidad de drogas de ese tipo viene de los países vecinos. Yo sé que no la exportan ustedes ni la intención, como tampoco la intención es exportar el pandillero a ustedes, pero... Durante el encuentro también se abordaron temas como la conformación de un sistema de seguridad y desarrollo trinacional e intercambio de información que permita ser más efectivos en la lucha contra el crimen organizado. Este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos.